Dice, se quiere construir un depósito abierto de base cuadrada y paredes verticales con capacidad de 13,5 metros cubos. Se dispone una chapa de acero en los uniformes, alcorado a las dimensiones del puerto para que el gasto en chapa sea mínimo. Entonces me están dando, aquí sí. Dice que la base es cuadrada y la altura no la hace nada. Así que aquí sí que tengo dos variados. Un cuadrado, sumide lo mismo y sumide. Dice que el volumen es 13,5. El volumen es ancho por alto por largo. Y me piden que calcule el gasto en chapa, que sería el área C. ¿Cuál es la fórmula del área de S? Pues sería la base, que es X cuadrado. Luego, los cuadrados, pues sería 4 equis, ¿no? Yo no. Y no. Ya tengo la ecuación que tengo de optimista, la que relaciona a las propiedades, pero la I no. La I del tirón. Me quedaría igual a X cuadrado más 4X. 13,5 más 3X cuadrado le daría 4X, por 13,5 más 3X cuadrado le daría 4, por 13,5. 54 partido. ¿Quién o no? ¿Seguro? ¿Se equivocaba? Derivo. ¿Me acuerdo? Los directos obvias. Hay derivadas que hay que saber. La de 1 partido de X, ¿cuál es? ¿Y la derivada de la tangente cuál es? La tangente... Pues bueno... Es sencillo. Es sencillo. La derivada de la tangente. La derivada de la tangente. La derivada de la tangente. No te la sabes todavía. Sabes que hay alumnos a los que les tiene miedo. ¿Sabes o no? Si, si. Entonces no vas a coger miedo. Ya no hace falta ni que grite ni nada. Ya me ven... Y se hacen como si que grite. Todavía. Yo todavía no le he pegado a nadie. Nunca. La igual a cero. Y una y una y otra. Si lo multiplico todo por el cuadrado. Y lo que hace es. Si lo haces. Un poco me gusta esta rica. ¿Está bien rica o no? A ver. ¿Qué? Ahora lo pasa aquí Y ahora miro hacia un mínimo A ver... La calculadora está... Claro, lo que es das cúbrica de 27 Me ha traído, yo pensando Mirad, es muy bonito Hago la derivada en 1 por ejemplo En 1 la negativa Especialmente un mínimo Ya vamos, eh